Sergio, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, estamos a cuatro días también del debate y... Yo hablo con mucha gente fuera de micrófono, fuera de cámara, me dice que el debate es clave, el debate es importante. ¿Ustedes lo ven así o creen que va a ser algo para presentar a la gente y nada más que eso? No, creemos que siempre es importante que haya un debate, también es muy importante que Scioli ya se ha venido a debatir, prueba, digamos, de la falta de consistencia a lo largo del tiempo, pero de un oportunismo de que todos están tratando de ver cómo sumar votos. Para nosotros hoy es muy importante que los votos ya logrados se los cuiden y fundamentalmente no relajarnos con la fiscalización. No te olvides que lo de Tucumán y la prueba de la provincia de Buenos Aires en la última elección es un despertar de una ciudadanía que lo que menos quiere es, además de que le mientan, le roben los votos. Pero han ganado bien en la última elección, ha ganado. En realidad más votos a Scioli, pero digamos, ¿ustedes lo tomaron como una victoria? Yo lo tomo como una modificación del nivel de compromiso de la ciudadanía. Yo creo que nosotros somos una expresión del cambio de la Argentina. No es nuestro mérito. Nuestro mérito es estar expresando un cambio de la sociedad. Porque por más que vos hayas explicado lo importante que es que te voten o que voten a María Eugenia Gobernadora, si no hubiera habido los cientos de miles de voluntarios, de ciudadanos que antes solamente opinaban, lo miraban por televisión y denostaban la política, obviamente por todos los motivos que nosotros le dimos durante todos estos años, y no hubieran ido a cuidar el voto, no sé si María Eugenia ganaba. Y el mérito sigue siendo de ella. O sea, hay una conjunción entre un puente que se volvió a construir entre el representante y el representado, donde la gente vuelve a creer, no en nosotros, sino en todos juntos. No en unos políticos que te prometen, sino en una ciudadanía que se compromete. Y este cambio es lo que augura lo que el 10 de diciembre de alguna manera va a venir entre las tres opciones que hoy tiene la ciudadanía, porque parece que hay dos, pero hay tres, que es Cristina, Zanini, La Cámpora, Aníbal Fernández y todo lo que nos clavaron en el Congreso y en el organigrama del Estado. O, cambiemos, que no es Mauricio Macri, sino que es Mauricio Macri liderando un equipo. Y vos me preguntabas, ¿quién es Mauricio Macri? Es un referente que, entre otras cosas, creo que es muy importante recordarle a la gente, además que es de Boca, que todos le decían cuando llegó la presidencia de Boca no vas a poder, no es lo mismo que la actividad privada, el fútbol es otra cosa, te van a llevar puesto. Y, sin embargo, él demostró en esta dimensión tan popular y sentida de los argentinos, que te diría la otra mitad, que son los hinchas de River, les encantaría que Mauricio haga con el país lo que hizo con Boca. Es decir, generar equipos que transformen en la realidad, no con promesas, sino con planes, con proyectos, y no ser el unipersonal. Porque a veces cuando uno escucha Macri o Scioli, no, acá es Macri con equipos, Macri con trabajo, Macri proponiendo no más de lo mismo. Y la gran diferencia, y espero que en el debate, como vos me preguntabas, se pueda traslucir, que es muy importante para Scioli, y en este caso quiero aclararlo, Daniel Scioli es una persona que nosotros no solamente respetamos, sino que tratamos como un adversario electoral coyuntural, con el cual vamos a trabajar el día después. Aún siendo Mauricio Macri presidente, Daniel Scioli y su gente son argentinos que pensando diferente vamos a trabajar juntos. Para Mauricio Macri llegar a la presidencia es el inicio, no es un fin. Para él ser presidente es una herramienta para transformar juntos el país. Para Daniel Scioli, con todo el mérito que tiene, es un fin en sí mismo. O sea, él quiere llegar a ser presidente. ¿Qué es lo que va a pasar el día después? No lo sabe nadie. Porque nosotros lo queremos más a Daniel Scioli que al kirchnerismo. ¿Ustedes? Más que... Sí, porque cualquier ciudadano o argentino de buena voluntad no ve en Scioli un problema. Sin embargo, la Cámpora, Carta Abierta, Zannini, Aníbal Fernández, se tragaron a Scioli porque mide, no porque lo quieren. Entonces, mientras él promete, te diría hasta con la mejor de las intenciones, ¿quién puede asegurar quién va a gobernar? Y esta idea que porque es presidente y tiene la lapicera va a gobernar, es una ilusión óptica. Porque vos fijate que al día de hoy hay dos campañas. Está la campaña de Cristina y está la campaña de Scioli. Que tiene que ser más Scioli que nunca. No para competir con Mauricio Macri. Primero para tratar de ver cómo se despega de aquella que a desgano la ungió con el dedo para ser candidato y lo viene saboteando en cada cadena. A ver, explícame cuál es Macri. Macri cambió. No está mal cambiar. Pero mirá el tape y lo charlamos. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a las líneas argentinas cuando lo sostiene a las líneas. Pero jamás lo hubiese estatizado. No querías. ¿Quieres privatizarla? Obviamente. Aerolíneas argentinas seguirá siendo estatal pero bien administrada. Hay un cambio que no está mal cambiar, digamos. ¿Cómo lo ves eso? No está mal cambiar, pero también es importante explicar la consistencia de los dos argumentos. Porque el primero tiene que ver con que nosotros no estatizamos a las líneas argentinas. La confiscamos. No solamente la confiscamos, sino que la tomamos por asalto con los chicos de la cámpora que echaron a patadas a los españoles para meses después pagarles lo que ellos ni siquiera soñaban. Porque lo que nosotros terminamos pagando para las líneas argentinas, los españoles ni lo esperaban. Le pagamos por demás, como al Club de París, que le pagamos punitorios. No hay en la historia del mundo un país que haya pagado no solamente intereses, sino punitorios. Entonces, con esto lo que trato de decir es que no es los slogans, porque en este sentido la eficiencia del relato que termina siendo un verso es enarbolar nobles causas con prácticas perversas. Y acá la práctica perversa no es si es del Estado o es privada. Lo importante de una línea de bandera es que sea eficiente. Y que no pierda dinero. Además de que pierda o no dinero, que sería un tema económico. Lo que no podés hacer es transformar eso en un botín de los chicos, de los amigos de Máximo, que se transformaron todos de un día para otro después de un velorio en gerentes. Porque no militaron nunca. Entonces, tomaron a las líneas argentinas que uno lo que dice es qué bueno tener las líneas argentinas si fuera más eficiente. Pero la pregunta es ¿quién debatió las prioridades? Si la Argentina hoy en el tema de sus prioridades cuando la provincia de Buenos Aires, para hablar concretamente con lo que hoy Scioli administra, tiene todos los problemas que no resolvió ni los hospitales, ni las escuelas, ni la inundación. Entonces, la idea es que vos sin rutas, que no hacemos, sin ferrocarriles, que no tenemos, sin infraestructura, que no tenés, estás privilegiando una minoría que viaja en avión. Porque la mayor parte tiene que transformarse en usuarios del bien común que es el transporte público para que más gente lo utilice. Ahora, la segunda parte. una vez que se hizo lo que se hizo, se hizo ya estatal, se pagó por demás pero se pagó, la coherencia es que nosotros no venimos a borrar lo anterior y decir está todo mal. No acordamos cómo se hizo, ya se hizo, ahora hagamos de esta empresa estatal una empresa eficiente. Como por ejemplo el Banco Ciudad que es un banco estatal eficiente, que no pierde plata, que funciona bien y eso es el desafío que tenemos nosotros, respetando al trabajador de Aerolíneas Argentina que es diferente al gerente. Hay que dejar lo que está bien, eso es lo que dicen ustedes. No, decimos todos, me parece que todos estamos diciendo eso. ¿Qué es lo que está bien en la Argentina hoy? ¿Qué es lo que hizo bien Cristina y Néstor? Yo vuelvo a insistirte, tomó ideas de otros y las hizo propias pero lo bueno es que la hizo. La asignación universal es una... ¿De Carrió es? ¿De quién era? Sí, de Carrió y de otros referentes. Carrió fue la primera que lo dijo pero nos parece bien. Te aviso que no es universal porque los bonos de tributito no la tienen. Te aviso que además no es tan universal porque los trabajadores le descuentan ganancias. Te aviso que no es tan universal porque nuestros jubilados hasta hace tres meses era por decreto de la Presidente que le daban los aumentos. Entonces, vuelvo a insistir, política de derechos humanos, derechos adquiridos, todos los que se plantea... Eso está bien. Los tenemos que sostener porque otra vez, son derechos. Correcto. Una vez que son derechos, no son de un gobierno, son de la gente. Ahora, por encima de esos derechos ya adquiridos, lo que hace falta es arreglar los problemas que la gente reclama y que nunca se les prestó atención hace 12 años mutando solamente cuando hay que ganar una elección. La inseguridad es una sensación. O vos te olvidás de Aníbal Fernández tomándonos el pelo, bueno, en mi caso yo no tengo, a todos los argentinos que trataba de explicar que no hay inseguridad. El narcotráfico, nosotros somos productores, exportadores, complicidad de este gobierno, del cual te aviso que Scioli no es partícipe necesario pero por omisión es cómplice. Tanto en la provincia de Buenos Aires donde se produce Paco y se exporta droga y se la transita y no pasó absolutamente nada, sino porque la última campaña de Cristina está financiada con valijas y con plata de la efedrina. Entonces la inseguridad, el narcotráfico y fundamentalmente la inflación y vos fijate que yo no entiendo todavía por qué nosotros en Cambiemos le dimos tan fácil la discusión en esta campaña al oficialismo hablando del dólar y cuánto vale el dólar cuando lo que tenemos que hablar es de todos los problemas que tenemos hoy no con lo que va a venir con lo que hay hoy hoy hay desocupación hoy a los pobres no se los cuenta no solamente que no se los tiene en cuenta porque se los somete con la prebenda no están en el índice no se los mide no medimos más por la pobreza Sergio los programas oficialistas que vos por ahí mirás ¿nos vas a mirar la televisión? Sí, por supuesto miramos todo leemos todo y tratamos de estar atentos lo que hacen es poner en el pro el discurso de Sturzenegger de Melconian de Prat-Gay que el dólar a 16 que la inflación ¿cómo va a ser todo en realidad? Yo soy rabino no soy profeta pero lo que te puedo decir lo que va a ser todo es sensato ¿sabes la buena noticia para los argentinos? cuando Mauricio Macri si lo elegimos va a ser presidente nos va a gobernar un ingeniero ni un ídolo popular ni deportivo ni siquiera en este caso un abogado aun cuando hay abogados que no pueden mostrar los títulos lo que estoy diciéndote es que es alguien práctico con el sentido común porque te digo más al día de hoy que estamos hablando no hay más dólar a 16 en la Argentina hoy o sea lo que estoy tratando de decir es que los variables que se profetizan sin dejar que la economía de una sociedad evolucione cuando digo evolucione para ser claro con la gente cuando un vicepresidente está a las manos porque se robó la imprenta que imprime billetes sin respaldo y la sociedad argentina habla de cuánto vale un dólar yo digo estamos hablando de cosas en un orden incorrecto o sea primero hay que juzgar a aquellos que con la corrupción nos robaron y luego si querés empecemos a ordenar lo que sigue y que es lo que sigue hay más de 20% de inflación que país normal tiene 20% de inflación y me hablás de futuro sin arreglar el presente en que país emitís sin respaldo en una economía totalmente cerrada ¿sabés de quién somos socios nosotros? a ver de los chinos porque el banco central hay que decirlo está vaciado yo te pregunto ¿vos te has preocupado por cuánto vale un dólar y no estás preocupado que el banco central no tiene más dólares? tiene reservas ¿y de quién es la responsabilidad de que no tiene más dólares? y me hablás de todos los economistas yo quiero que alguien me diga quién le va a reclamar la mala praxis a Kicillof al nene justamente para cosas de grandes hay que buscar gente que tiene experiencia para resolver problemas nos metieron en problemas de los cuales vamos a tener que salir todos juntos es más con muchos compañeros del frente para la victoria y mucha gente también de los equipos de Scioli porque el próximo congreso no tiene más mayoría automática para votar por obediencia debida a lo que dice la jefa va a haber que buscar los consensos y es más si hay gente del equipo de Scioli que hoy en campaña promete cosas que cree que se pueden hacer trabajemos juntos para la gente y hagámosla independientemente de la elección si no nos cortemos solos con una solución que podemos ofrecer y eso nosotros ya lo probamos en la ciudad de Buenos Aires porque nunca tuvimos mayoría automática y las cosas que pasan en la ciudad ha dado resultado de que la gente ¿sabes qué? no nos tilda más izquierda o derecha nos dicen si ustedes trabajan para que nosotros vivamos mejor los seguimos votando y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora con la nación Sergio, gracias por estar con nosotros a vos por la invitación muy amable bueno, quisimos que conozcas un poquito más a Scioli y a Macri para que estés atento al debate dentro de cuatro días y sobre todo a la elección faltan menos de diez días gracias y te esperamos el próximo miércoles chau AISA es nuestra es para todos UMED UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo IOMA más cerca te ofrecemos la más completa cobertura en internación consultas médicas odontología estudios de diagnóstico prótesis y medicamentos libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia IOMA más cerca Tenemos una legislatura más participativa más comprometida con la ciudad Conocemos muy bien lo que necesitas esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos Sí, con vos porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos En la legislatura trabajamos para que la ciudad tu ciudad sea la que soñás y la que soñamos todos Vení te invito a que la conozcas Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas Lo que no sabes es que vas a hacer con las cajas que te van a quedar ¿no? La caja de pizza es reciclable Solo tenés que sacarle la parte sucia Para más información entra en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde Buenos Aires Ciudad En todo estás vos